¿Qué es la guerra en Ucrania? ¿Qué es la guerra en Ucrania? Parece que en la opinión rusa empieza a haber problemas serios. En las cercanías de Putin hay problemas complicados. ¿Qué va a suceder? Estamos viviendo momentos cruciales en la historia humana. El viaje del presidente Biden a Ucrania fue un viaje sorpresivo, sorprendente, demostró mucho valor. No cabe duda ninguna de que fue algo muy importante en la historia humana. En medio de la guerra el presidente Biden va hasta Kiev y se reúne con el presidente Zelensky. Putin cada vez más solo. Putin cada vez más lejos de la realidad. Y esto puede desencadenar un conflicto de repercusiones inimaginables. Putin está derrotado, derrotado militarmente. No cabe duda ninguna. Y está enviando al frente de batalla bandidos que saca de las cárceles y muchachitos que con un entrenamiento muy pobretón va a enfrentar a las tropas ucranianas que están dispuestas a todo. Mal la lleva Putin. Y sin embargo, sin embargo, no lo olvidemos. Tiene poder nuclear. No, de mar. Que no se le olvide a la gente que este señor, que es capaz de todo, tiene la bomba atómica a su disposición. Pues la bomba atómica, algo muy superior a la bomba atómica. Cuando las bombas atómicas uno piensa en Hiroshima y Nagasaki. Juegos de niños comparado con el poder nuclear de ahora. Juegos de niños. Lo grave es que Vladimir Putin ha dicho lo siguiente en las últimas horas. Debemos preparar las pruebas y los ensayos necesarios aquí. No vamos a hacer los primeros. Pero si este tipo de ensayo lo tiene Estados Unidos, nosotros también vamos a ensayar municiones nucleares. Bueno, a ensayar municiones nucleares. De manera pues que eso es lo que dice Putin. Ese juego está jugando y es un juego que concierne a la humanidad entera. En una guerra nuclear desaparece el género humano. Esto no es cosa de que la guerra estalle por allá en un sitio como Hiroshima y Nagasaki. Con las tragedias inmensas que se desprendieron de esas bombas atómicas que dieron por terminada la guerra del pacífico y de paso la segunda guerra mundial. Entonces ese era el poder de las bombas que estallaban. El poder de las bombas de ahora tienen capacidad para destruir la humanidad entera. ¿No era así? Bueno, así era. Así es. Ese es el peligro, claro. Después de Hiroshima y Nagasaki nadie pensaría que la humanidad pueda volver a presenciar cosas parecidas. De hecho, doctor Fernando, en el marco de la Guerra Fría no se pensaba en algo así, ¿no? La Guerra Fría se manejó desde tantos ángulos que realmente es asombroso cómo la Guerra Fría tuvo que ver con la música, con el cine, con la gastronomía. Y de hecho el otro día leyendo un poco sobre el tema de Guerra Fría, me encontraba una cosa muy curiosa. Y es que en la Guerra Fría Estados Unidos le había ganado a Rusia precisamente la guerra en el tema del cine. ¿Qué dato tan interesante? Y le había ganado esa guerra a Rusia a través de cómics y a través de películas que fueron tomando vuelo. Rambos es un caso de esos, de la lucha contra el comunismo mundial. Y otro caso que es mucho más fantasioso que el de Rambo era el de Capitán América, el gran luchador contra el comunismo mundial. Y ruso, por supuesto, pero sobre todo ruso. Bueno, en los películas se ganan los guerros, pero los guerros son una cosa bastante más seria que eso. La guerra en Ucrania es una guerra terrible. La presencia del presidente Biden es un hito en la guerra de Ucrania. No cabe duda ninguna. ¿Qué valor es de ese hombre? ¿Y qué capacidad para crear hechos políticos de esta significación mundial? Biden estuvo metido en la boca del lobo. En Kiev, precisamente. Kiev ha sido uno de los lugares que Rusia ha bombardeado. Hubiera podido bombardear a Kiev estando el presidente Biden en la visita que le hizo al presidente de Ucrania, a Zelensky. Entonces, tenemos mucho de qué preocuparnos. Vamos a ver qué sucede. El presidente Biden pasó a Polonia. Entiendo que va también a Rumanía y al país checo. No sé si en este momento ya esté de regreso allá a los Estados Unidos. ¿Tenemos alguna última noticia sobre la situación del presidente Biden? No, doctor Fernando. Ya organizamos y vemos cómo fue el recorrido que hizo el presidente si ya regresó a los Estados Unidos. Pero sí, lo cierto es que la prensa internacional reporta el viaje del presidente Joe Biden a Kiev como una verdadera hazaña que a pocos les hubiera podido ocurrir. Sobre todo en momentos en que Vladimir Putin amenaza con también hacer juegos con armas nucleares. Por supuesto, la prensa reporta el apoyo incondicional de los Estados Unidos a Ucrania en medio de todo este complejo asunto. Y otros vaticinan que puede haber algún tipo de reacción de Vladimir Putin en las próximas horas ante el recibimiento que le hizo Ucrania al presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, son momentos culminantes en la historia humana. Esto que no quepa duda, que no quepa duda. Putin es un pobre diablo, es un hombre de un temperamento irascible, terrible, de una formación. Putin fue formado en la KGB, que es el servicio secreto de Rusia, algo muy parecido a la Gestapo, ¿no? La KGB, de manera que con buenas nos estamos metiendo. Interesante que, de hecho, también, revisando todo este tema, doctor Fernando, del marxismo cultural, que es un asunto que yo no sé si la gente lo tiene presente, si la gente recuerda a Gramsci, que fue uno de los grandes impulsores del marxismo cultural, como miembros de la KGB, una vez cae el muro de Berlín, empiezan a comentar en qué consiste esa transformación que pretende Rusia en el mundo para llevar el comunismo, ¿no? Ya se habían dado cuenta que el comunismo, a través de las armas, no había logrado nada, pero que sí podía llegar a la sociedad a través de ese marxismo cultural. Ese comunismo sería implementado de esa forma. Y ese miembro de la KGB decía que el 85% de los recursos destinados de la KGB en el mundo no estaban concentrados en hacer inteligencia o en ocupar territorios, que realmente estaban concentrados en lograr transformaciones sociales a través de la cultura, la música, el cine, el baile, la educación y de nuevas causas para las cuales luchar. Y es ahí donde recogen gran parte del colectivo LGTBI, los ambientalistas, comunidades negras, comunidades indígenas y los ponen a luchar en ese asunto de lucha de clases, los ponen en el lugar de lucha de clases. Y así es como ese marxismo cultural va avanzando al punto que seguramente muchos países no se dieron cuenta qué tan permeados estaban por la ideología comunista. El único que quedó en pie de esos regímenes que se hicieron a través de las armas fue precisamente el de Fidel Castro y Raúl Castro. Bueno, los que sí quedaron curados de espanto fueron los rusos mismos. ¿Usted sabe que en la Constitución rusa está prohibido el comunismo? Sí, señor. Sí, señor. Está prohibido. Y hay que recordar aquí a un hombre excepcional, a un libro excepcional, que marcó la pauta para un nuevo rumbo a la humanidad, el señor Gorbashov. ¿La eres troika, sí, señor? Grande entre los grandes, grande entre los grandes. Eres troika. Algo así como revolución, como cambio fundamental. Es el reconocimiento de que el comunismo no funciona en el mundo. Fue lo que hizo el señor Gorbashov. A quien siguió Yeltsin, siguió otra historia distinta. Pero de todas maneras, el mundo cambió con Gorbashov. Gorbashov cambió el mundo. De manera... Los personajes entre el doctor Fernando Mijayel Gorbashov y, por supuesto, el papa Juan Pablo II, ¿no? El papa Juan Pablo II, respecto al cual hay unas publicaciones, unos libros tremendos, tremendos. Pero qué grande hombre. Qué santidad de verdad. San Juan Pablo II. Él ya fue elevado a los altares, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. San Juan Pablo II. Qué santo. Qué varón. Qué hombre de virtudes. Qué hombre tan grande fue Juan Pablo II. Para el asmo de la humanidad y fue elemento definitivo en este cambio fundamental que tuvo expresiones supremamente claras como la caída del muro de Berlín en el año de 1989, un mundo distinto. Y aparece en la escena del comunismo internacional la China, un país con un partido político dominante, pero que resuelve hacer economía de mercado, economía capitalista. Y todos estamos en la idea de que el punto central del comunismo y del socialismo es el punto económico. Por supuesto. Es una propuesta económica distinta. Pues China es un país capitalista en economía, pero que mantiene un partido comunista férreo, férreo, terrible, con todas las características, partido único, pero regentando una economía social de mercado. Claro, no, no, una economía de mercado, una economía de mercado, una economía de capital. El país por excelencia capitalista en el mundo es la China. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿No es cierto? Y es así como funciona y algunos insisten en que si el ejemplo es estar en comunismo, pues China puede hacerlo y resulta que no, porque efectivamente tanto socialismo como comunismo lo que tienen, la base de ellos es precisamente el manejo económico, la forma en como el Estado puede centralizar y optar todo el sistema, el aparato productivo para hacerlo, para controlarlo. Pero ahí desaparece la mano invisible, ¿no? Claro, eliminar la propiedad privada, eliminar los mecanismos de los mercados y el Estado lo hace todo y lo sustituye todo. Los países que han insistido en esa ruta no han producido sino miseria y desgracia y pobreza. Es lo que pasa en Cuba, Cuba se mantuvo, Cuba es una especie pues en vía de extinción, pero ahí está y el resultado final es que en Cuba no hay nada, que es lo que dicen los que logran salir de Cuba, que muchos no pueden porque está prohibido salir de Cuba. Pero sin embargo muchos se tiran al mar en unos botes improvisados para cruzar el tormentoso estrecho que separa Cuba de los Estados Unidos. Con tal de tener libertad lo arriesgan todo, como los que pasan por esta botella bien buscando los Estados Unidos. Y no precisamente porque las cosas vayan bien, doctor Fernando. Cuando uno revisa un poco ese origen del comunismo y cómo se aplicó por lo menos en la Unión Soviética, ¿no? Por allá en 1922, claro, bajo el régimen marxista-leninista, protegido por el Partido Único, el Partido Comunista, encuentra que esa idea de comunismo era la de acabar con la desigualdad social, eliminar las clases sociales mediante la eliminación, por supuesto, de la propiedad privada, de los medios de producción y también buscar que el desarrollo se hiciera a la sombra del Estado todo el tiempo. Entonces el comunismo plantea un Estado que es dueño de todos los medios de producción y es dueño y amo de la distribución, que sería equitativa, de la riqueza, independientemente del esfuerzo de cada individuo. Cuando yo digo esto, imagínense ustedes lo que pasó en Colombia. Lo que pudo... Quieren regalarle a una cantidad de gente que no ha hecho ningún esfuerzo, o un millón o 500 mil pesos mensuales, porque hay que tener igualdad. Por algo nació el Ministerio de la Igualdad. Lo que pudo hacerse en Rusia, con las burgas stalinianas, donde millares de personas fueron enviadas a los gulags, de lo cual tenemos una literatura fantástica, porque algunos lograron sobrevivir y escribir, como Solzhenitsyn, por ejemplo, describir lo que fue el gulag. Y cuántos otros fueron asesinados en la cárcel de la Lugianca, con un tiro en la nuca. Y cuántos otros fueron puestos frente a los paredones de fusilamiento. Las burgas stalinianas hicieron posible el comunismo. El comunismo no es posible, sino de esa manera. A través de la violencia, a través de la fuerza. Cuando se deja a la libertad del hombre, el hombre escoge otra cosa muy distinta que el comunismo. Bueno, lamentamos teníamos un invitado muy especial. Hemos tenido una conversación apasionante, interesantísima, sobre el tema de nuestro tiempo, el tema del momento, que es la guerra en Ucrania. Y la visita sorpresiva que en un acto de valor extraordinario, el presidente Biden le ha hecho a Ucrania, al presidente Zelensky, al pueblo ucraniano, y ha dicho que el pueblo ucraniano nunca será derrotado por Rusia. Que los Estados Unidos lo acompañarán siempre. Gracias por ver el video.